Yo no he iniciado ningún trámite legal. Me protejo. Necesito crecer. Proteger de alguien. Nada se puede controlar. No puedes evitar sentir explosión de... Yo siempre he apostado por la legalidad y así va a seguir siendo. La polémica entre Ingrid Coronado y Ana Ferro todavía sigue dando de qué hablar. Y es que recordemos que el pasado 30 de agosto ya se conmemoraron dos meses de la desafortunada noticia de la pérdida de la vida del presentador argentino Fernando del Solar. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, no ha quedado para nada claro qué es lo que realmente va a terminar sucediendo con esta polémica casa de Cuernavaca. Misma donde Fernando del Solar estuvo pasando sus últimos años de vida junto a Ana Ferro. Recordemos que esta propiedad en particular pertenece a Ingrid Coronado y hay un fideicomiso que ella mantenía con Fernando del Solar. Razón por la cual entonces la reconocida ex-conductora de Venga la Alegría ahora estuvo dando algunas declaraciones al respecto sobre si ella ya ha tomado las acciones pertinentes para desalojar a Ana Ferro de esa propiedad. Se compró mediante un fideicomiso. Y es que recordemos que en algún momento se estuvo mencionando que Fernando del Solar le había mencionado a Ana Ferro que él le iba a dejar una propiedad a su nombre. Razón por la cual entonces su viuda al momento de que él perdiera la vida estuvo investigando cómo era el tema de la repartición de bienes del famoso recordado conductor. Cuando es un fideicomiso no entra en cuestiones de herencia. Sin embargo, recientemente a través del programa Sale el Sol, una de las famosas conductoras que allí trabaja estuvo explicando que esta casa no podía quedar en manos de Ana Ferro debido a que es parte de un fideicomiso que justamente se encarga de proteger a la madre de los hijos de Fernando del Solar y también a ellos. El fideicomiso era a nombre de Fer, Ingrid y sus hijos. Además de que este tema del fideicomiso también requiere a que se hagan una serie de pagos mensualmente. Aunque tengas este fideicomiso es caro, pero protege tus bienes. Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, Ingrid Coronado estuvo siendo precisada al respecto y justamente la cuestionaron sobre si la viuda de Fernando del Solar se había comunicado con ella recientemente para tratar todo este tema del fideicomiso de la casa. Sin embargo, Ingrid Coronado estuvo dejando bastante claro que hasta el momento ella no ha comenzado ningún tipo de acción legal en contra de Ana Ferro. Todo está caminando bien legalmente. Aunque esto no signifique que ella se desentienda de esta propiedad y que mucho menos signifique que no la quiere recuperar. Yo no he iniciado ningún trámite legal. También Ingrid Coronado le estuvo revelando a los medios de comunicación los planes que aparentemente ella tendría al respecto, al menos por el momento. Olvida el testamento, yo no he iniciado aún. Pues estuvo asegurando que es un tema que va a requerir que ella se concentre por completo en eso y tenga total compromiso para proceder adelante. Dejaría pasar un tiempo para que mis hijos salen sus vidas. Sin embargo, Ingrid también estuvo aprovechando la ocasión para pedirle a la prensa que tengan mucho cuidado con aquella información que se encargan de divulgar y mucho más con la información que tenga que ver sobre su familia. Tener la fortaleza y la energía para poder empezar a moverme. Recordemos que anteriormente se había revelado que el recordado presentador argentino habría dividido su patrimonio en dos partes iguales que correspondería una fracción para Ana Ferro y otra para la madre de sus hijos, Ingrid Coronado. Pero entonces, realmente legalmente hablando, todo esto está más que claro de cómo va a terminar. Y aunque las leyes de México son bastante claras, hasta el momento, según las propias palabras de Ingrid Coronado, no ha comenzado ninguna acción legal en contra de Ana Ferro. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.